Bueno, chicas, ahí se están empezando a conectar de a poquito, volvimos, salí de ese lío que era Bogotá, y encima en el lío me reconoció una señora, ahí yo te escucho, yo te veo siempre, una genia. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Elguera, en la calle Elguera, sí, porque es una de las calles, al igual que, ¿cómo se llama? Que Aranguren, que es una de las que más se puede caminar hoy el sábado, porque Bogotá está incaminable, incaminable. Voy a tratar de ir a vestir, pero por otro lado, porque está incaminable todo, ¿eh? Este local se llama Fresia, está en Avellaneda y Elguera, justo en la esquina, se llama Fresia, ¿y por qué lo estoy enfocándolo? Porque ahí tiene precios buenísimos, talles y ropa para un rango de edad más o menos, desde los 18, 19 años, hasta los, no sé, 70, por ejemplo, porque hay de todo. Bien, otra cosa, manden sus preguntas, manden estrellas para que yo les pueda contestar sus preguntas. Vamos a ver un poquito la viniera. Este lugar está re barato, por eso hay una cola terrible, no se puede pasar. ¿Por qué? Porque encontrás ropa así, mirá. Encontrás esta pollerita de cuero a 500 pesos, ¿eh? A 500 pesitos nada más. Así. Después, ¿qué más tenés? Tenés así, 900 pesos, este pullover muy bonito, muy fino. 700 pesos este vestido, ¿sí? ¿Qué más? Mil, mil pesos. Estos palacios que están buenísimos son palacios de ladillas, bien largos, bien grandes. Tienen talles acá, talles para todas. 500 pesos. Podés llevar solamente una prenda, por eso hay una cola terrible. Estamos en elguera y avellaneda. Vamos a seguir mostrando un poquito la vidriera. Hay pulloveres a 500 pesos. La gente que preguntó los sacos están 2.000 pesos. 800. 800 es el pantalón este, buenísimo, que la rompe. Pero tenés estos mil, ¿eh? Es como mil estos que son palacios de ladilla que nos están regalando también. Oxford también hay chocolate, que yo también pregunté. 700. Acá es ropa linda, de calidad. Mirá, talles más grandes, mujeres más felices, dice. Se llama Fresia. Está en elguera. Está en elguera. 800 la calza. 700 este pullovercito que está muy bueno. 900. Estamos en elguera y avellaneda, chicas, ¿eh? Ahora vamos a hacer toda elguera hasta, vamos a retomar por acá. Vamos a hacer hasta el local de las locas, porque siempre dicen andales locas, andales locas. Ya están empezando a cerrar muchos locales. ¿Saben por qué, no? Porque como hay tanta gente, como hay tanta, tanta, tanta gente. Vamos a caminar. Estamos en la calle Elguera, ¿eh? Vamos en la calle Elguera. Voy a hacer Elguera. Voy a salir por Algerich. Voy a hacer Elguera. A ver si enfocamos a algún lugar. Ya les digo, voy a hacer Elguera y voy a salir por Algerich. Tienen un montón de lugares de accesorios, ¿sí? ¿Qué más? Manden sus estrellas para poder contestar las preguntas. A ver si se está viendo. No se está viendo nada porque hay un sol terrible. Voy a cruzar del lado de enfrente. Voy a cruzar la mano de enfrente. Yo relato todo. ¿Vieron? Relato hasta cuando voy a cruzar. Bueno, manden por favor preguntas. No estoy viendo los comentarios. No estoy viendo los comentarios. Voy a ver si mandan algún comentario. Se me tildó. Ahí está empezando la gente de a poquito a conectarse. manden por favor algún tipo de comentario para ver si me está andando bien. Se me está trabando un poquito. Ahí está. Éxitos. Buenísimo. Ahí entraron los comentarios, ¿eh? Ahí entraron los comentarios porque no andaban. Hola. Ahí está. Adelina Fernanda. Bueno, recordá que este es uno de los locales mejores para comprar ropa de teens. Se llama Popsugar y estoy en la calle Elguera, ¿eh? Hola, éxitos. Genia. Adelina Ferreira. Les mando un saludo enorme. Miren la ropa linda que hay en precio. Monos de fiesta. Sí, pude salir del lío. Perdón. Sí, me decís dónde puedo comprar. Manda tu estrella. Y porque no sé qué decía. Me decía dónde puedo comprar pero no sé qué era. Bueno, monos de fiesta. Saben que casas de fiesta hay pocas y encima no me dejan filmar mucho. No sé por qué. Pero hay una sola en la calle Avellaneda al 3026 que está muy buena, ¿eh? Vamos a ver si podemos caminar. Caminar un poquito. Estoy yendo por las calles que más o menos puedo caminar, puedo transitar porque recuerden que hay mucha gente hoy. Manda tu estrella, por favor. Así contesto tu pregunta. Vamos a ver qué encontramos. Ropa barata. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ropa muy, muy barata, ¿eh? ¿Dónde queda una tienda de camperitas de cuero? Ah, ya te mando. Mira. Mira. Hay una. Vamos a ir. Ya vamos a ir caminando. Pero mira. Hay una particularmente que están regalando las camperas. Se llama Kafka. Kafka en Avellaneda. Yendo como más para Floresta. Kafka. Pone Kafka ya en Google y te van a decir exactamente... Ah, nombre de Local Deans. Acá. Acá estoy, acá estoy. Se llama Pop Sugar, ¿sí? Y estamos en el... Pop Sugar, Pop Sugar. Pop Azúcar. Y estamos en el Gera al 430 y pico, ¿eh? 39 o 33. Bien. Ya te contesto la pregunta de la estrella. Bueno, ya vamos a un local de cuero. Ya vamos a un local de campeonas de cuero. Ya estoy yendo. Quédate, por favor. No te pierdas. Pero bueno, ya te digo. En Kafka, en... Mira, acá hay. Mira, acá hay, acá hay. Acá la de Escoce. La de Escoce la voy a preguntar cuánto está esa. Esperen que no se enfoca muy bien. Porque hay solo, ¿eh? Ahí estamos. Mirá, esa qué buena que está. Hola. Te hago una pregunta. ¿Cuánto salen las camperas de cuero? 4.500. La rompe. ¿Hasta qué tasa tenés? Hasta L. ¿Hasta L? ¿4.500? 4.500. ¿Puedes llevar una sola prenda? 4.500. ¿Cuánto prendas? Ok. Ahí está. Gracias. Te mando. Gracias. Gracias a la chica que mandó una estrella. Una campera de cuero, por ejemplo, es esta hermosa. Te sale 4.500. Lo que sí tenés que llevar 4 prendas acá, sí o sí. Te paso la dirección. Se llama Suaga. Está en el grado de 413. Si querés más barata todavía, ya te digo. Entrá a Kafka, que es una de las que más me acuerdo. Kafka. Pones Kafka Avellaneda y te van a darte un catálogo de camperas de cuero, ¿sí? Por favor, vestido de fiesta. ¿Qué pasaste recién? ¿Cuál era, Mamu? Nombre de Carletins. Ya lo dije. PopSugar. ¿Tapá dónde están los mejores precios? Yo compré esa 4.500. Porque está buenísima. 4.500 es bastante bien, una campera. Bueno, seguimos. Seguimos caminando. Vamos a Elguera. Estamos por Elguera. Algunas calles que estoy mostrando son las que puedo caminar por el momento. Bueno, acá tienen muy buena ropa. Lo que pasa es que es todo solo comerciantes. Recuerden que hay algunos locales que son solamente comerciantes. Yo compré esa 4.400, 4.500. Está buenísima. Sí, 4.500 sale el precio. ¿Qué más? Tapados. Bueno, tapados te voy a llevar ahora a un lugar. Tenés tapados más o menos de 2.000. Si no tenés, escúchame, te paso la lata del tapado. Blush. Blush sobre Avellaneda. Blush, así como te digo, pones Blush en Google. Y te sale toda la data del catálogo. Bueno, si no, más fácil para envíos y para información y todo. Entra a www.allanedascompras.com Y te van a dar toda la data. Te van a mandar catálogo, bla, bla, bla. Estamos en Elguera al 451. Elguera. Estamos, vamos a ir caminando. Recuerden, bueno, que ya les digo. Está medio difícil caminar hoy. Ah, bueno. Esperen que les va a pasar la data de esto. Voy a ver si puedo cruzar acá. Me tengo que mandar. Me tengo que mandar por la cinta. Voy a morir. Bueno, acá. Porque quiero que enfoquen esto. En Elguera Mall. En Elguera Mall. Manden los comentarios. Creo que se me corta. No sé, no sé. Muy bien. Hoy, bueno. Hay mucha gente. Así que todas van a estar usando el Wi-Fi. Y la señal y todo eso. Por eso me están cortando. Bueno, miren esta cola. Aquí hay toda, 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 toda. Toda esta cola para entrar a Elguera Mall. Que la dirección es Elguera al 458. Sí. Bueno. Blush, Natalia. Perfecto. Sí. Por eso lo dije ahora. Ahora lo pronunció. Lo escribió Patricia. Bien. ¿Qué más? En esta galería que se llama Elguera Mall y están en el 458. Hay mucha gente porque todas están dispuestas y locas por comprar un jean de las locas. A ver, vamos a ver si puedo entrar. Bueno. Vamos a ver si puedo entrar. Hola, buen día. Hola. Bueno. Ahí estamos. Entramos. Esta galería que se llama Elguera Mall. Está bastante paqueta. Muy, muy, muy bien. Muy bien. Muy bien. Miren qué linda que está tuneada. Las Bomber. Yo Bomber encontré muy barato. 1800. Las chicas que más o menos me siguen. Recordarán. 1350. Manda tu estrella, por favor, Cari. Ropa canchilla de neres. Sí. Obviamente si puedo enfocar, si puedo mostrar algún local. Vamos a ir. Recordá que tenés que mandar tu estrella para que yo te conteste al toque y sobre... Y prioridades. Miren qué lindas. Miren qué lindas las carteras. Voy a preguntar cuánto sale algún tipo de cartera. Trae. Muy buenas, ¿eh? Mirá, las Oreiro. Las Oreiro. A ver si enfoca. A ver, a ver. Seguimos caminando. Seguimos caminando. Mucha oferta. Remeras 470 pesos de hombres. A ver si no se me va la señal. Ahí estamos. 196. Entonces, bueno, acá, miren. Acá, 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 acá. Vienen las Locas. Esta es una mini sede. Se me va internet, ¿no? Hay una mini sede de las Locas. Bueno, y hay un montón de gente. Hay un montón de gente para entrar acá. ¿A dónde es eso de las Oreiro? Ya te digo, es Elguera al 458. La dirección de la galería. Se llama Elguera Mall. Vas a tener jean de las Locas por un lado. Y vas a tener las carteras de las Oreiro, que ahora voy a preguntar también para mí. Vamos a preguntar. Vamos a volver a las carteras. Vamos a preguntar. Ya te paso. Mirá, Elguera Mall, la galería Elguera Mall y el local 12. Ahora vamos a pedir una tarjetita porque a mí me interesó también. Ahora vamos a preguntar cuánto está. Hola, tengo una pregunta. La cartera de las Oreiro, ¿cuánto está de la grande de arriba? 5.490. ¿Se puede llevar por una? Sí, voy por una. ¿Tendrás una tarjetita? ¿No? Bueno, a la chica que me preguntó de las carteras de las Oreiro, que están buenísimas ahí arriba, que están 5.000. Están 5.000. Podés llevarte por unidad. Hoy, hoy sábado, te muestro la dirección. Ahí estamos. A ver si estamos. Si hay internet. Ahí estamos. Precio de los pantalones Shogging Daman con estampados en las piernas. Bueno, no los vi. Si los viste, pasa de... Esperen que ahí estamos. Se llama el local de las carteras de las Oreiro, que están 5.000 pesos. Estamos en Elguera Mall. Acuérdense, Elguera Mall. Elguera 454 Flores. Y es Pan Conceo, Pan Ince. Esperen. Se llama el local. Ahí está, Pau. No veo bien. Ah, carteras Pau. Pauce, 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 eh. Pauce. Pauce las carteras Pauce. Recuerden que tienen una sede de local de las Locas. De las Locas. ¿Sí? Ahora vamos a ir para el local. El Grande. Este es un local chiquito. Pero hay mucha gente. Tienen que venir y si quieren un jean van a tener que esperar un montón. Vamos a ir caminando. Vamos a ver qué hay detrás de las Locas. A ver si viene el abismo o la nada o qué. Porque la gente muere por un jean de las Locas y después no sé. Bueno. Seguimos caminando un poquito hasta terminar la galería. A ver si encontramos ropa barata. Ah, bueno. Los joggings. Los joggings. Creo que dejaron de hacer indumentaria. A ver. Bueno. Los palazos gamusados. Palazos gamusados. 600 pesos. Palazos. ¿Qué más? Carteras camperitas. A ver. Vamos a ir viendo. Miren estos ponchos que son divinos. Miren qué lindos estos ponchos. Estos ponchitos. Vamos a preguntar cuánto. Miren qué bonitos. Ahí estamos. Miren qué lindos este tipo de saco. Vamos a ver si seguimos consumiendo gente. De ropa rockera. Sí. Sí. Ay. 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 Bueno, mirá. Recién vengo, pero me parece que no era rockera. Me parece que era tipo... Como si fuese... ¿Cómo se llama esto? Anime. Como si fuese anime. Está este local. Que lo paso. La gente anime. Porque se me pasó recién cuando arranqué el vivo. NASCAR 532. La ropa anime. Todo especial anime. Y ropa rockera también hay. Ahora vamos a ir a por ella. Manden las estrellas. Como ya saben. Acá hay muy lindos pulloveres. Muy lindos pulloveres. Se llama Las Teresitas. Estamos en Elguera Mall. Al 454. Tienen este lugar. Muy lindos. Muy lindos pulloveres acá. Y barato. Ahora vamos a preguntar igual cuánto están. 1200. 1200. ¿Eso? 1300 y 1300. Ah. Ay, mirá que lindo que están. Están buenísimos. 1200. Los mejores jeans. Bueno. Pásame la dirección. Bueno. Ahora sabés cómo es la compra los días de semana. ¿Cuántas prendas? Sí. Mínimo de tres. Igual depende el local. Pero mínimo de tres. Vamos a seguir caminando. ¿Qué más hay? Y ya me voy de acá. Mirá. Un jean 700 pesos. Al lado de los jeans de las locas. Que no sé por qué la gente se vuelve loca por esos jeans. A ver un parchero de las ofertas. Vamos a ver un parchero de las ofertas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Miren este body todo brillantado. Todo abrillantado. Vamos a ver. Hola. ¿Cuánto es la ropa de acá? Hola. ¿Cuántas? Ahí voy. Ahí voy. Me muestra. Me muestra a la chica. Estoy haciendo un vivo. Perdón. No hay problema. Bueno, tenés lo último que entró, que son las trameritas manga dos cuartos, que son de la anilla media estación. Estas valen 560. 560. Buenísimo. Tenés poleras también de media estación, como la tenés acá en el maniquí. Ah, ahí está. Maniquí. Talle 1 y 2, 590. 590, todo de liquidación. Todo liquidando, liquidando. Todo liquidando. Esto en realidad, esto es temporada actual porque es media estación. Claro. Pero justo tenés liquidación. Estas están 400. Tenés de 400 pesos. Ay, qué lindo ese body. 400 pesos. Tenés este que es de 500. Ay, qué lindo ese. Este es un talle LXL. Está divino. 500. Tenés bikers que son de Super Suplex. Son las que usan las embarazadas para sostener todo. Ah, mirá. Sí, no se te cae nada. Tenés hasta talle 300. Ah, está bien, está bien. ¿Esa es cuánto? Estas están 900. 900. Después tenés un poquito más de noche. 650. Tenés en diferentes motivos. Podés tener leopardo, violeta, blanco, negro. Leopardo, mirá qué lindo. Después tenés básicas de Morley en gris, lila, negro. ¿Cuánto la de la Morley, la básica? Esta, yo te digo, 550. 500 pesos. Ay, qué lindo ese. Esta se puede usar de dos maneras. Sí. En realidad es de tres. O la taza así. Sí. O la cruzás. Sí. O la podés usar también. Ah, tipo del otro lado. Ay, qué buena que está. ¿Esa cuánto? Esta está a 750. 150. Esta taza abarca hasta un talle XL. Sí, te iba a decir que a mí eso me va, porque al ojo, viste. Sí, sí. Lo hicimos a propósito así. O sea, trabajamos bastante grande los talles también. Sí, buenísimo. Después tenés los pantalones, como el del maniquí. Trabajo hasta talle 3. Yo soy un talle 1 y soy número 38 en pantalones. Ajá. Tengo hasta talle 3 que abarca hasta un 46. ¿Eso cuánto? Estos están 1850. 1850. Tenés cintura con elástico. Se la vi que está lindo igual, la calidad se ve que está buena. Sí, sí, sí. Sí, es de buena calidad, mirá. Te lo voy a mostrar. Sí. Este es un talle 2, mirá lo que estiro. Un montón. ¿Es un tipo de bengalina, es? Ah, de bengalina. Bengalina, pero bengalina. Bengalina. Sí, bengalina grande. Súper elastizada. Sí. Tiene bolsillo. Está bueno, está buenísimo. Para la semana que viene entran blusas princesa con agujerito, cruce y la manga toda princesa. Van a entrar suéter princesa también. Sí, está bien, perfecto. Bodys. Bodys de microtool, remeritas de microtool, todo sublimado. Todo sublimado. Barato, barato. Tenés barato y lindo. Barato y lindo. Ya, lo que pasa es que ya tengo bastante... Sí, ya está. Adentro hay perchero de temporada anterior. Por ejemplo, los vestidos que tenés ahí. Vení que te los voy a poner. Sí, mirá, recopada la chica, ¿eh? Nos está mostrando todo, todo lo que podés. Entonces, esto es hasta un gusto $115. $115, ok. Estos valen $700. $700. Un poquito más de noche, se pueden usar. No, pero ahora que arranca el verano, full. Claro, a mí, como verán, yo mido 1.62, pero para que vean el largo, porque capaz que una señora o una chica más alta se lo quiere poner. Está bien, perfecto. Y no es cortito, cortito, cortito. Perfecto, perfecto. Después tenemos las musculosas gordadas. ¿Y te quedó camperas ahí, che? Boom, bebé. Mirá, me quedaron re poquitas. Tengo estas que son importadas, solamente me quedaron dos talles grandes, o sea, L y M. Sí, ¿cuántas están esas? $3.500. $3.500. Ah, qué linda, ahí viene toda forrada adentro, sí, sí. $3.500. Estas son para el agua, o sea, repelen el agua. Te la muestro por dentro. Ahí está, $3.500 está buenísima, ¿eh? $3.500. Y después tengo tipo uniclo. Estas están $2.900. $2.900, ¿eh? Estas me quedaron tres nada más, porque esto ya es la imaginación. Esta es un talle M. Ahí están pidiendo dirección y página. ¿Te das alguna tarjetita? Sí. Dale. Estoy en la galería donde están las locas. Es el que vieron. Berejit Brand. Esta tarjeta es vieja, pero es Berejit Brand. Ahora te lo voy a dejar. Berejit Brand. Sí. Recopada a la chica te ponen. Recopada a la chica. Las tarjetas nuevas están en camino. Ahí está, está bien. Ahora las va a anotar, ahora las va a anotar. Lo voy a hacer muy caserito. Esto es B-E-D-G-E-T-B-R-A-N-D. Ahí. Berejit Brand. Esto sería. Acá tienen el catálogo WhatsApp. Yo vendo a partir de dos prendas. Pueden ser surtidas. Se pueden llevar una polerita, un yorsito o un body. Estos vestidos también tienen hombreras y están en liquidación. ¿Cuánto? Estos están $7.50. Tienen hombreras, son de Wall, tienen gota en la espalda. Están buenísimas. Che, me dicen si abren mañana. No, mañana no. Domingo no. Y ese topcito rosa, ¿cuánto está acá mi mamu? ¿Esto? Sí. $350. Tengo en negro y en rosa. Esos son nuevos. Barato, barato, barato. Sí. Son de adelanto de temporada. Una genia la chica esa. Mirá, te lo muestro. Ay, mamá, soy petita y no sé qué chicas. Ahí está. Miren, esta remerita se puede usar o ahí. Sí. Allí. Sí. O arriba. Y las tiritas pueden o atarla al cuello o la dan vuelta y si quieren lo atan en la panza. Y lo que tienen estas remeras es que son larguitas. Sí, eso estaba viendo. Eso estaba viendo. Sí, sí, sí. Son larguitas. Si vos querés la usás así o si no, ajustás de acá arriba. Y te la haces más, eh, ahí. Y te la haces ahí. Está bien. Ahí te la pones larga para ir hasta encontrarte con el chongo en la estación. Y cuando viene el chongo, ahí te ajustás ahí y te haces un top. Pelaste el hombro, pelaste el hombro. Te haces un top ahí, ¿o no? Y bueno, ya la semana que viene entrarán más cositas de noche, polleras como la de mitriera. Sí, sí, sí. Esas están 6.50. 6.50 la pollera de bengalina que me preguntó una chica, 6.50, eh. Ahora le mostramos una vez más y ya nos vamos. La tengo acá. No, esta no es. Ahí está. Ay, mirá, mirá. Ahí está. En crudo, en beige. Tiene tajito. 6.50 esa, ¿no? 6.50. Está bien. Hoy hasta aquí lo tenés abierto, me preguntan. No, ya cerramos una y media, dos. Una y media, dos ya cerramos. Los sábados estamos de 9 a una y media, dos. Sí, la mayoría de los locales están hasta la una, ¿no? Sí. Sí, la mayoría de los locales están hasta la una. Y de lunes a viernes, de 9, 9 y media a veces. Sí, 9 y media, sí. Todo el estilo, la verdad. Ah, yo también sé de la de... Sí, yo sé de Castelal. Estamos pegadas. Estamos pegadas ahí, así que sí. Bueno, así que de 9 a 4 de la tarde. Una genia. Pregunta, ¿hacen envíos? Sí, yo hago envíos a todos lados. De hecho, también entrego... ¿Para qué no me diste la tarjeta? Acá está la tarjetita. Ahí estamos. Hoy voy a entregar en Urlingam a la tarde. Sí. Y también entrego en Castelal, en Itusaingó, en Ramos. Tengo moto, acepto todos los medios de pago. Ahí está, acepto todos los medios de pago. Sí. Mercado pago. Envíos. Pueden venir a buscar al local, pueden mandar a... Lo que quieran. Todo, ¿eh? Sí. Ahí está. Y vos, seguinos en Avellaneda Compras. Perfecto. Somos de Avellaneda. El Facebook Avellaneda Compras. Facebook Avellaneda. Exacto. Facebook Avellaneda Compras. Sé que tiene casi un millón de seguidores. ¡Ay! Gracias. ¿Tu nombre cómo era? Carla. Carla. Porque capaz pasó de vuelta en la semana. Carla. Gracias. Beso. Bueno, nos fuimos. Carla Recopada es Berejit, este local. Y está en Elguera al 454. Paso tarjetita súper copada. Las campeñas reversibles que estaban recién... Ya lo estábamos hablando. Estaban más o menos entre 2.500 y 3.000 pesos, ¿eh? Ahí estamos. Berejit hace envíos. Todo, 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 todo. Berejit Brand Elguera al 454. Bien. Vamos a salir de esta hermosa galería donde hay mucha gente porque está el local de las locas, recuerden. Bueno. Estaban más o menos a partir de 1.500 pesos los ponchos recién pregunté. Bueno, vamos a seguir caminando. Manda tu estrella para que yo te conteste al toque, ¿eh? Manda tu estrellita, por favor, por favor, pasa toda la info, recién la pasé. Recuerden, creo que pueden rebobinar el vino. El vino. Ay, qué vivo, el vivo, el vino, el vino que me quiero tomar la noche después de toda esta gente. Bueno, a ver, seguimos, seguimos. 950 las peluditas. Están todo de liquidación invierno. Las liquidaciones siguen todo julio y más o menos las primeras semanas de agosto, chicas, ¿eh? Porque después recuerden que ya entra toda, todo lo que sería de verano. Bueno, vamos a ir caminando. Mirá, un jean por 700, 2 por 1.200. Todos estos jeans, ¿eh? Todos estos jeans. Vamos a ver, yo me tendría que comprar jeans, pero me los voy a comprar 900. Ah, esperen que me está dando el sol. Esperen, esperen que me está dando el sol. Más o menos un jean así, puedes encontrar a 700 pesos, 2 por 1.200. Estamos en el Gera 454, la galería El Gera Mall. Vamos a seguir caminando un poquito más. Voy a terminar en el local de Las Locas, que son donde se dan dos cuadras más. Y después voy a retomar en algunos locales, ¿eh? Voy a retomar. Estamos hasta la 1 hoy transmitiendo. Vamos a seguir caminando, seguir caminando. Bueno, yo quiero encontrar un pantalón engomado. Oxford, que compré unos muy buenos, esperen que se dice, pero no eran mi talle. Igual los compro porque, bueno, a alguna amiga se lo encajo. A alguna amiga le encajo. Bueno, acá también la gente recopada. A ver, no, este no era. Ah, bueno, miren los sacos. Acá más o menos un saco que está re bueno que la rompe. No veo nada por el sol, ¿eh? Esperen.